...con nafta, ahí es raro lograr entrar a un coche con nafta. Cinco pases, la linda disfruta y le sigan en América esta mañana. Toda la actualidad como siempre la vi en Intratables. Chau. Bueno, le estaba charlando a un santafesino con un cordobés, con el gobernador de la provincia de Córdoba, con José Manuel de la Sota. En esta Argentina tan poco federal, desde los medios de comunicación, tan difícil es pensar en una Argentina federal, porque yo tengo enfrente a quien lleva adelante una de las provincias motoras de la República Argentina. ¿Es el segundo o el tercer distrito electoral de la provincia de Córdoba? Ahí estamos, pero es uno de los más importantes. Yo diría que desde la reforma constitucional, Alejandro, Provincia de Buenos Aires, Capital Federal, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, somos el 75% del electorado. Yo te quiero decir que leí mucho, estudié para saber, para preguntarte, hay muchas cosas para hablar con vos, pero tenés una historia de vida tremendamente particular, tremendamente particular, en montón de aspectos, y va a estar bueno también, es una noche larga, y a esta hora la gente escucha, además de ver, en la televisión prima la imagen, pero a esta hora se escucha y se ve. ¿Viste? Que muchas veces se ve, pero no se escucha. Ya la primacía de la imagen lo dice todo. Arranco por tu provincia y arranco un poquito hablando cosas que le interesen a todo el país. Nos está viendo un jujeño, un catamarqueño, un santafesino y un cordobés. Tu provincia tiene una producción de autopartes y de automóviles, es importante que tienen Volkswagen, Fiat, Iveco. Volkswagen, Fiat, Iveco, Renault. Y Renault, bien. Y Argentina... Y tenemos siete terminales de fábrica de motocicletas. Claro. Y tenemos una gran cantidad de fábricas de maquinarias agrícolas y agropartes. Pero voy a los autos, ¿no? Porque viste que ahora se habla de suspensiones en las fábricas de autos. Vos viviste mucho tiempo como embajador, incluso trabajaste en Brasil, cuando dejaste de ser gobernador, que me interesa también esa parte, porque dijiste, cuando uno es gobernador, no sacan ni entradas para el cine. Sí, claro. Y en ese tiempo vivías, trabajabas en una consultora de Brasil. ¿Qué pasa si mañana a Brasil le hacen mejores ofertas y dejara de comprarnos los autos que nos compra hoy? ¿Sería un golpe para Argentina? Un golpazo. Sí, un golpazo. Claro, porque ¿sabes qué pasa? Me parece, Alejandro, que nosotros tenemos un problema de tamaño. ¿Argentina? Sí. Sí, somos muy grandes para ser Chile y somos muy chicos para ser Brasil. Pará, voy despacito. Somos muy grandes para ser Chile y muy chiquititos para comprarnos con Brasil. Claro. ¿Qué pasa? Por ejemplo, Chile dice, no fabricamos más autos, compramos a Corea, China, y no hay problema, porque para el mercado chileno y frente a la ausencia de fábricas de automóviles, el liberar el ingreso de vehículos importados puede significar para el consumidor, para el usuario de automóvil, un beneficio, termina pagándolo menos y compra el último modelo con la mejor tecnología. Pero esto no nos pasa a nosotros. O sea, que nosotros tenemos muchas fábricas, tenemos 200.000 tipos que laburan en la fábrica. ¿Para 200.000 tipos dónde hay? En todo el país y más también. ¿200.000 tipos trabajando en la industria? Claro, porque están vinculados a todo lo que es el sindicato de mecánicos y el sindicato metalúrgico. Tenemos fábricas en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, en Córdoba. ¿México fabrica autos también? Sí, claro. ¿Brasil fabrica autos? Muchos. Bueno, ellos tienen un mercado, no sé, los mexicanos deben ser 100 y pico millones y los brasileños, ¿cuántos son los brasileños? 150. 150 millones de personas. Acá somos 40. ¿Ellos los autos que fabrican se los venden a la propia gente de adentro, al mercado interno? Y también exportan. Bueno. Por ejemplo, en mi provincia, Fiat, que es una de las fábricas importantes que tenemos en Córdoba, casi el 95% de su producción de automóviles, Palio, Siena, Gran Siena, que se fabrican en Córdoba, van todititos al mercado brasileño. Pará, pará, pará. Vamos despacio porque necesito entenderlo. Porque para vos es de todos los días. ¿El 95% de los autos que te fabrica Fiat en tu provincia, que los cargan en barco, se llama para Brasil? Ahí parten para Brasil. No puede ser. Y sí. Sí, el mercado interno... El 95%. Y, pues, muchísimo. Pero es parte de la relación fábrica-fábrica que hay. Por eso, para mí, la unión estratégica con Brasil es inevitable. ¿Pero de quién depende que Brasil no siga comprando autos? ¿Depende de la buena onda de ellos? No, depende de que avancemos en el Mercosur en serio. Depende de que realmente nos pensemos de a dos. Mirá, Alejandro. Votene, Brasil es el primer exportador mundial de agroalimentos. Argentina es el tercero. ¿A qué le llamas agroalimentos? Todo lo que signifique alimentos. Elaborados.